A partir de mañana comienzan las evaluaciones a aprender, que van a tener dos etapas, así lo va a contar Julia Olivera Pérez, pero también van a hacer hincapié en particular en una de estas etapas en cuanto a qué saben los chicos de democracia. Hacer un rastreo de cuáles son, rastreo digo, como un poco la mirada integral en la provincia y en el país, porque es en todo el país, de qué es lo que están pasando con los aprendizajes de nuestros alumnos en este año 2019 para las escuelas secundarias de todas las provincias y de, por supuesto, todas nuestras escuelas secundarias en la provincia de Corrientes. Este año viene con una temática en particular, ¿no? Se habla de que se va a estar preguntando sobre democracia. Mira, hay dos instancias. La evaluación a aprender, la censal, que es para todas las escuelas privadas y estatales, comunes, técnicas, que se toma en el sexto año, se van a tomar dos áreas que son lengua y matemáticas, además de un cuadernillo donde se trabaja el aspecto contextual de la escuela, del alumno. Y al día siguiente, que es el día 4, se va a hacer una evaluación que se llama muestral. La muestra incluye algunas escuelas de la provincia, que para la provincia de Corrientes son solamente 7 escuelas, y ahí sí se van a tomar ciudadanía y ciencias naturales. Entonces, tiene el fin un poco esto, ¿no? De poner a disposición y empezar a ponernos en situación de estas áreas que son bien importantes para todos, docentes, pero para los ciudadanos como tal. Bueno, poner en situación para ver cómo y de qué manera estamos trabajando en las escuelas y cómo están aprendiendo nuestros alumnos. Al comienzo, recuerdo que hubo muchas protestas, sobre todo por parte de los docentes, cuando recién se comenzaba a poner en práctica estas evaluaciones. Han pasado un par de años. Ahora, ¿cómo lo toman los docentes? Mira, yo creo que los docentes en este momento nos hemos dado cuenta que la evaluación es un instrumento válido, necesario, imprescindible, te diría, como para generar realmente los cambios que necesitamos dentro, no solamente del país, de la provincia y dentro de nuestras instituciones. La verdad es que si uno quiere hacer algunos cambios en función de las necesidades, necesitamos un instrumento que sea válido y confiable, como para decir, bueno, estas son las cosas que estamos haciendo bien y sobre estas tenemos que cambiar. Ahí es donde ancla, digo, la evaluación, porque es el instrumento que nos permite efectivamente poder hacer replanteos y generar políticas públicas, nacionales y provinciales, pero también generar algunas propuestas de cambio a nivel institucional, que son esas, ¿no? Que es lo que nos vuelve a mostrar el rumbo, las características, en función de las, bueno, de las particularidades que tenemos en las instituciones y que tienen nuestros alumnos. Así que... ¿Cuáles son las escuelas que van a estar afectadas? Bueno, el día 3 están afectadas todas las escuelas de la provincia de Corrientes, todas. Vuelvo a insistir, gestión estatal, gestión privada, técnicas y comunes. Es el sexto año y para las escuelas técnicas no es el último, es el sexto año, porque es el décimo segundo contando desde el primer año, digamos, del trayecto escolar del alumno. Las... El día 4 son 7 escuelas, que si me permitís las voy a leer. Son el Instituto Rovino de Corrientes, la Escuela Agrotécnica de Ramada Paso, la Escuela Doctor Juan Pujol, la Escuela Secundaria Gregoria Matorras de San Martín de Mocoretá, el Colegio Informático Juan de Vera de Corrientes, el Colegio Secundario Fray José de la Quintana de acá de Corrientes y en Mercedes el Colegio Secundario Arturo Ilia. Cabe destacar también que cuando hablamos de muestra, no queremos decir que si cada una de estas escuelas y o colegios tienen una sección, no son todas las secciones, es la sección que está destinada a ser, a tomarse esta muestra. ¡Gracias! ¡Gracias!